Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Nos escuchan, nos escuchan de forma ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? ¿Ya se alcanzaron? ¡Ale, Borabuya! ¡Ale, Borabuya! ¡Picón! ¡Échale, Carlitos! Esa morida que tú eres ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morera que tú eres ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morida Esa morida Esa morida Esa morida Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena ¡Vamos! ¡Echale! ¡Chic, chic, vamos! ¡Vamos! 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 Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena ¡Echale ! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Que los mujeres es el grupo de la magia electrónica! ¡Ey! 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 Y ¡Ey! ¡Esta es mi gente bonita! ¡Esta es mi gente bonita! ¡Guállelo! ¡Guállelo! Ponte la mano arriba Así baila mi gente de reforma Muévelo, muévelo Acábala, acábala, acábala Suelo 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 3, 4, 5 A todo mundo mi gente bonita de oferta Brincando, 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 brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, 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 brincando Saltando, saltando, saltando Y brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Brinca la camita y yo ya la brinqué Brinca la de nuevo, yo ya que le cante Saltando como santo, saltando como santo ¡Con la palma, con la palma! ¡Ya vamos con la olla! Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Nos escuchan Ya se cansaron Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Le paramos Le seguimos Le paramos Le seguimos Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta ¡Gente! ¡Reforma! Gracias mi gente bonita No le decimos adiós Sino hasta siempre Deseándoles que les haya gustado Lo mejor de lo mejor con nuestra música ¡Guerda Tabasco! ¡Guerda Tabasco! ¡Lesp Wella! Gracias, your porta ¡Gracias, your porta! Gracias, your porta ¡Te quiero, your porta! ¡Gracias! Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta